Espérame, que yo puedo ser, ese príncipe que sueñas tener. Espérame, así se titula el nuevo sencillo de Juan Celabert, de reconocido artista colombiano ganador de un importante reality a nivel nacional. Su nueva canción aborda una temática romántica en un colegio donde los protagonistas crecen con su historia de amor. Espérame, eh, eh, eh. No, este sencillo es algo muy especial para mí porque es mi primera composición como artista. Y pues esta canción trata sobre un amor donde tiene que esperar y tiene que ir paso a paso para que en un futuro puedan ser lo que ellos quieran ser. Por eso dice Espérame. Espérame, no pierdas la fe, que si esto es real, yo te encontraré. Juance continuará sus proyectos artísticos este año en Bogotá y Medellín, donde será el encargado de abrir la gira de Sebastián Yatra. La composición de la canción contó con el apoyo de Valentina La Verde, Juan Sebastián Valencia y Gianluca Perotti. Yo te encontraré, espérame.